Ahora de este chaquetazo contra el aborto legal aquí en la provincia de Mendoza. ¿De qué se trata y en qué consistió? Profesionales médicos que lo que hicieron es manifestar públicamente su oposición al aborto legal. Unos 3.300, es la cifra concreta, estaba diciéndolo incorrectamente. Unos 300 médicos mendocinos se reunieron en la explanada de Casa de Gobierno para pronunciarse contra el proyecto de aborto legal seguro y gratuito. La consigna, no cuenten con nosotros, estudiamos para la vida. Muy bien, lo que pasó este fin de semana aquí en la provincia de Mendoza. 300 profesionales médicos reunidos en la explanada de Casa de Gobierno.